¡Un día me iré! ¡Ayuda con tu vida, la paz que te pude y te perdón! ¡Un día me iré! ¡Ayuda con tu vida, la paz que te pude y te perdón! ¡Ayuda con tu vida, la paz que te pude y te perdón! ¡Un día me iré! ¡Un día me iré! ¡Un día me iré!